Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí afuera del Panteón Municipal aquí en Saboy y Mechoacán donde vamos a comenzar con una rodada en memoria de nuestra compañera ciclista Fanny quien lamentablemente tuvo un accidente por culpa de alguna responsabilidad y vamos a hacer un recorrido en su memoria también tratando de concientizar a todos los ciclistas y los automovilistas de los cuidados que debemos de tener para que no sigan ocurriendo este tipo de accidentes. Música Pues amigos seguimos aquí rodando un poco en lo que es la Glorieta vamos a esperar un grupo de ciclistas que vienen, nos acompañan desde Ocotlán para conmemorar a nuestra compañera ciclista Fanny y pues estamos esperando que llegue ese grupo ciclista cuando vean esa señal que por ahí se alcanza a ver que levantan la mano con la palma en alto es que hay que frenarse, si se agita el puño es que haya un bache o un tope hay muchos señales ciclistas que nosotros debemos conocer y nos acompañan desde Ocotlán con toda la vida a tener la ciudadanía existimos que proporcionen información clara y veraz decimos basta a la inseguridad de calles y carreteras por el derecho a la movilidad y la seguridad real ¡Gracias! Pues aquí estamos amigos, seguimos con este recorrido, acabamos de terminar de hacer un pequeño homenaje a nuestra compañera. Se colocó la bicicleta blanca, esa bicicleta blanca significa que un ciclista de cualquier rango, ya sea profesional, principiante, un trabajador, un niño, cualquier persona, aunque no se dedique 100% al ciclismo, que haya muerto cuando iba en bicicleta, pues se colocan en cualquier momento. Cuando somos ciclistas, cualquier ciclista, por más pequeño y más grande que sea, somos parte de una gran familia. Por más pequeña su bicicleta, por más de alta gama, sea ciclista de alto rendimiento, sea de ruta, sea de montaña, sea de simplemente ir a trabajar, sea una persona mayor aunque no se dedique al ciclismo, todos nos convertimos en familia al ir en una bicicleta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.